¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Volar o luchar es una elección definitiva. Aunque volar a menudo implica posponer la pelea. Escoge tus batallas con cabeza, Alice. ¡Suscríbete al canal! ¡Es toda una monstruosidad! El propósito de una flor es simple e invariable. El del ser humano es caprichoso porque es esclavo de la memoria. Hay que controlar los recuerdos con severidad. Y eliminar los improductivos, Alice. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Otra vez tú, Alice! ¡Acércate! ¿Y por qué iba a hacerlo? ¿Quieres comerme? Sí, tú me enseñaste buenos modales y he perdido el gusto por las locas. Sigo una dieta a base de cerdo. Todo sabe mejor con bacon, ¿no crees? Claro que sí. Hay desperdigados unos morritos de cerdo. He oído algunos detrás de la casa. ¡Tráemelos! Pero cuidado con las alimañas que bloquean el camino. ¡Échales pimienta! Están sosas. Y tú serás el plato. Esto... ¿Quién las aderezará? Ese molinillo te será muy útil. ¿Y por qué no los aderezas tú misma? Cuestión de prioridades. Necesito proteger mi piel de alabastro de las repugnantes criaturas que andan sin control por los alrededores. Pero tengo apetito. Verás, lo único que tienes que hacer es escuchar el oink y disparar al morrito. Disfrutarás con el resultado. Yo seguro que sí. No entiendo. No entiendo. No entiendo. ¡Gracias! 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 Muchas gracias por el morrito. Y ahora fuera. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.